Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de Bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la Expo celíaca en el centro de Costa Salguero, así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta Expo, a que se acerquen a la oficina de Bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421-000, donde podrán anotarse para poder asistir a la Expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social, facilitamos el traslado de ese día, de aquellos interesados, hasta la Expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú, vamos a hacer el traslado a la Expo celíaca, en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado, 8 de julio, y regresaremos al terminar la misma. Bueno, para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección, así nosotros les facilitamos la acreditación, y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta Expo lo que van a poder compartir no es sólo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones, y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que, bueno, aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta Expo, que es una vez al año, no sólo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos, que bueno, que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, venimos gestionando, ya hace un tiempo, la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que, bueno, en forma mensual se les deposita un importe y, bueno, tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial, y hablar con su trabajadora social que le informará la documentación a presentar. Los requisitos que nos emite el desarrollo social es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que es celíaco la persona, y nos autorizan las tarjetas, la entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que, bueno, se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después desarrollo social nos confirman las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que, bueno, aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pide información sobre este beneficio. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Respetando las señales de tránsito, nos cuidamos entre todos. Colocando el tema para lograr que me contara. Esa se llama la cara, largarme los sin tardanza. Le dije por tus andanzas, andas sufriendo muy mucho. Hablando más que te escucho, no me tenés confianza. Me vio la vista para abajo y al punto, quedó callado. ¿Qué te tienes preocupado? ¿Te quedaste sin trabajo? Cortó el silencio de un tajo diciendo quiero vivir. Por quererme divertir estoy temblando de miedo, me he metido en un enriedo. No sé cómo voy a salir. A Marta la conoció, me dijo hace una semana, para no dejar para mañana, salí y la convidó. Y así fue que él encontró en una confitería y después, ¿quién lo diría de salir a caminar? Los decidieron pasar juntos hasta el otro día. En cuanto despertó, él divisó el ambiente en nudo. Se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel y buscando su clavel para el baño, me iba tras luz. Jamás pensó con qué cruz se topó al salir con Marta, que al irse dejó esta carta sobre la mesa de luz. Al ver que estabas dormido no te quise despertar, pues debes recuperar la energía que has perdido. Yo me fui sin hacer ruido a continuar con mi vida. Perdóname si una herida te causo al marcharme así. Chao mi amor, que seas feliz y que disfrutes del SIDA. Le corrió un escalofrío con un sudor por el lomo y preguntándole cómo, pensé en el amigo mío. Dijo, esto no es un refrio que con un genial lo paso. Y viendo tan serio el caso solo a una cosa atiné, le dije, hay que tener fe. Y lo estreché en un abrazo. Por quererse dar un gusto con una linda mujer, su instinto buscó el placer y solo encontró un disgusto. Y nos va a durar el susto hasta que esté el resultado del análisis sacado. Yo mientras tanto no duermo, pensando que si está enfermo es por no haberse cuidado. Es tan hermosa la vida, que bien merece cuidarla. No debemos arriesgarla exponiéndonos al SIDA. Prevenirse es la medida de enfrentar a ese enemigo. Y no seremos testigos si siempre se cuida uno, pues no sufrirá ninguno lo que le pasó a mi amigo. Muy fuerte el aplauso para Adrián Maggi. Gracias por pisar este escenario de mayor concierto, este siglo. En tanto que a Irla junto a Ángel preparamos para los malpoentes. Estamos compartiendo diferentes géneros musicales a lo largo del año. Por hoy hoy tocó esto, tocó nuestra pampa, la voz de nuestra tierra. Invito a Lorena Termin, la secretaria de Gobierno, Ángel Parías, para que vengan a saludar al cantante, al vestido que ha realmente trabajado. Vamos a hacer entrega de una plaquita. Es el secretario de Gobierno, Lorena Termin. Por el paso, por el siglo, hay concierto. Que se va a hacer este cariño y el aplauso de nuestra gente. Te quiero que lo disfrutó mucho, ¿no? Gracias a vos. AITA es uno de los mejores programas de Nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Soy Fabián Alza, el delegado de Santo Domingo. En Santo Domingo, hábitat está siendo un equipamiento urbano, principalmente en la plaza central del pueblo. Se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos, y se van a instalar nuevos juegos y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejor alumbrado público y mejoramiento de los espacios verdes. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ello llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.